Esto Venga, por aquí Bueno, por suerte ya Hostia, no, me aparecerá el gordete, ¿no? Me aparecerá el gordete Tío Ay, ya, coño Me aparecerá el gordete La cinco, eh, ya Una gema de nivel cinco, eh ¿El qué? Solo para... ¿Cómo? Solo pasa de él, no tienes que entrar en la catedral Ah, bueno, cierto, es verdad Es verdad, es verdad Cierto, porque lo que me... Ni me acuerdo que me había dado Me había dado una insignia, ¿no? Creo Era algo circular Si no me equivoco No me acuerdo, o sea, me ha dado No, no recuerdo que me ha dado Un cáliz ¿Me ha dado un cáliz? No, no ¿De quién hablamos? Del tipo que estaba en la... Del que estaba pegándose la siesta, eh Puedo sudar de todos estos, ¿no? Ah, no, porque se me tira la... El ítem que tenía el tío que estaba sentado en el trono Pegándose la siesta Bueno, ¿encendéis ya o qué? Ah, no recuerdo, yo tampoco Lauren se llama ¿Por qué no habéis muerto? ¿Estáis contusos o qué? No, porque no queréis morir Bueno, y de estos pasos, ¿no? Ah, no, por aquí no es ¿Por dónde paso? Ah, el paso por aquí Ah, para hasta luego Hasta luego Laurence Se llama como el actor que hace de Doctor House Vale Tú Ven, empanado Mira, lo se mueve Sí, sí, sí Ahora, lo que tú quieras Que ya has roto tu mierda de hacha Esta jerosa De tu arma Vale, aquí venía uno Que era un porculero El del martillo A ver si se asoma primero No se asoma, ¿no? Y es que estos no vienen No sé si es buena idea enfrentarme Vale, viene, ¿no? Me voy, me voy, me voy Me voy porque aquí no Vienen los otros Me van a tirar bombas Me la van a liar Y esta se la come ¡Hostia! Buena hostia, ¿eh? Pega ahí El Doctor House es Laurie ¿Sí? ¿No es Laurence? Vale, da igual Bueno, es No sé cómo se pronuncia H-U ¿No? El nombre como tal Luego el apellido ya no tengo ni puta idea Hugh, ¿no? Es Hugh Lawrence Lawrence o Laurie ¿Lauri? Ese martillo ya lo tienes Es explosivo Hugh Bueno, es que no sé cómo se pronuncia ese nombre Pero sí El actor de House Vamos a dejarlo ahí Eh... ¿Qué habéis dicho? Ese martillo que... Ah, ya lo tengo Es verdad Este es full fuerza, ¿no? Sí No sé si este sería un buen arma Pero tiene... Holy Pero tiene muy buena pinta Ah, me habéis dicho que me tire, ¿no? Quiero ver la trampa esta ¿Dónde está? ¿Dónde está la trampa? Si me cargo esto, peta igual A lo mejor si me cargo los barriles no peta, ¿no? Vale, creo que si me cargo los de estos no explota tanto Vale, no hay nada, ¿no? A ver si había algo de lore Vale, pues vamos a cogerlo de arriba Ahora sí Hugh, lauri Así es como se pronuncia Chistera del viejo cazador Hay tremendos hijos de puta, ¿eh? Aquí abajo Aquí es donde estaban los... Los mosquitos, ¿no? Madre mía Los mosquitos, tú Y hay muchísimos mosquitos Te pares Coño Esos no vienen, ¿no? Pero una vez que estoy mirando Al otro Ya no dan tanto por culo, ¿eh? Como antes Vale, ese tiene un ítem Voy a coger el ítem primero Voy a ir despacito, va ¿Ponemos la canción esa de reggaetón? No hace falta, ¿no? Buenas Me pillaste, pero te la comiste Vale, se sube por ahí, creo Se sube por ahí, me parece Igual que la espada de una mano del martillo ¿El qué? ¿Sabías que la espada... ¿Cómo? ¿Sabías que esa espada es de tipo plata? Ah, vale No tenía ni idea No tenía ni idea Ah, por eso a lo mejor le hago tanto daño a esto Porque al principio me costaban la vida No sé si lo recordáis Pero con el hacha Con el hacha me quería morir Para matarlos Eso ni yo lo sabía Esas patas de plata en los vampiros Como las armas cerradas a las bestias Lo de las armas cerradas me lo dijo Rafa, Rafa me lo dijo Que las armas cerradas van muy bien contra bestias Que por eso me recomendaba tener dos Lo que pasa es que yo soy un vago Pero no sería mala idea, ¿eh? Tener dos Espérate Míralo Con una Gatling ¿En serio? No sé cómo lo ves Estoy en un sitio muy mal para pelear contra ti Vaya que sí, ¿eh? No sé si ir por el otro lado, ¿eh? Primero ¿Dónde está? ¿Has ido? No te vayas, coño Ostras, que viene corriendo Y yo aquí mirando Ah, venga No me jodas, tío No te vayas, ven Estaba preparando la Gatling, creo, ¿eh? Uh, ametralladora Venga, baja Recuerda que la Gatling que te dije que conseguías está ahí Vale, ok Cada vez que el arma rebota contra una pared Recuerdo el Goblin Slayer Goblin Slayer, ¿qué es? O sea, sé la traducción Pero no sé a qué te refieres No sé si te refieres a algún juego Qué mal rollo Debería ir por la otra zona, ¿eh? Hostia Vale Vale, más bloques de piedra Joder Cada vez tengo más bloques de piedra No, sigue por ahí Ok Un anime Un anime aunque muy corto No sé ni qué anime es Hostia ¿Qué es esto? Coño ¿Quieres enfocarlo? Hostia Estás como la bestia Me mata Me mata Me he quedado Ahora Porre, forres Es como la bestia Sedienta de sangre, ¿eh? Y dale ¿Por qué no ¿Por qué no fijas ahora? ¿Quieres fijar, coño? Hostia Me pone de los nervios el personaje Mata, mata Se le queda ya nada Hijo de puta Gema sangrienta, húmeda Templada Te lo recomiendo Es un tipo Dungeons and Dragons Es como no Es una bestia de sangre Literal Vale, vale Sí, lo que pasa es que no tiene la No tiene la vida que tenía el boss Es su versión light Es como la Coca-Cola cero De las bestias sangrietas Ah, ya está Solo hay esto Ah, tendría que haber luchado aquí, ¿no? Que tenía más Brazo de amigdala ¿Es un arma? Va, fuerza Bueno, ya A lo otro No me acuerdo cómo se llama La estrellita Vale, pues ya estamos, ¿no? Por fin Piggy Pinklum Me dice Hostia Yo ni esta semana Ni lo he intentado, ¿eh? O sea Llevo un montón de horas En el puto Tentem Pierdo muchísimo tiempo O sea, voy a No lo voy a dejar Pero voy a pasar de buscarlo más Mira que el Piggy Pink me gustaría, ¿eh? Lo que pasa es que, claro Si no me toca el trade bueno Que es el que yo busco Arcano Eso Arcano, arcano Aunque bueno Para PvE te da un poquito igual que sea ¿Eso es el culo? Es el culo Vale, pues le vamos a dar bien por culo, ¿eh? Es bueno ese Tentem ¿Qué hace? Es... Es... Es un Pokémon Es Pokémon en MMO Quizás tendría que haber subido, ¿no? Quizás tendría que subir Y matarlo Porque es un cazador, cabrón Sigue por la puerta, ¿no? Vuelve a la habitación de la trampa de barriles Bueno, como poco voy a matar a ese Y ahora bajo y reviento a estos A ver qué pasa Me calenté Tú Date quieto, ¿no? Amigo Rueda, Fores Rueda Ya, ya, ya Hostia puta Vale, y el otro está ahí Este me lo cargo ahora Venga, cazador Subo o mato a estos ¿Y ese daño, asquerosa? Ah, por culo Y ahora el otro Me vas a escupir A tu madre Vale, voy a matar al de arriba Que había otro en el otro lado Si no me equivoco Ah, mira Escucho un paso O sea, escucho un paso Escucho pasos Me salva el bandolero este Vale, Mercurio ¿Solo dispara a este? Creo que sí ¿Y por dónde dices que suba? De hecho, esa espada ¿Eh? Esta espada por la zona del lagro Porque el pato también le mete Vaya galletas le estoy dando Yo es que juraría que por aquí no fui No me suena A no ser que sea obligatorio Y no me acuerde Pero igual que me estaba acordando De todo lo demás Esta zona no la recuerdo O sí Tuve que venir Entonces hablé la primera vez Y ya está Puede ser Una cazadora con plena cordura ¿Verdad? Sí que hablé Sí, 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 sí Bueno Nos parecemos más de lo que crees Esta es la pesadilla del cazador Lo que A la que llegan los cazadores Borrachos de sangre Ya los has visto antes Cazadores vagabundos Sin rumbo Bueno, venga va Esto es lo que les espera a esos Así que No te precipites Da la hueva A no ser que tengas algún interés Vale Tengo que contestar algo interesante O sea, algo interesante Algo Dice La primera vez Lo encontrarás en el atajo Que te lleva de vuelta El primer farol De la pesadilla del cazador Simplemente debes hablar con él Y agotar todas las opciones De conversación Vale, pues ¿El qué contesta? ¿El chico del vídeo? A ver Ahí me Vale, son fascinantes Las pesadillas son fascinantes Es que hay un secreto en la pez Es como si el espíritu de Vir Los cazadores están inquisitos Pero ten cuidado Los sobre todo Cuando son particularmente indecorosos Vale, otra vez Ten cuidado Los sobre todo En principio ya está Vale, siguiente zona ¿Qué sería? A ver que tire de guía Vale Bueno Play 5 En PC esa Me da igual Si nos sacan en PC mejor Por comodidad Uh, vaya guantazo Me acaba de dar ¿No? Vale, perdón Perdón Hago poquito daño Déjame Que me quiero curar No me fío Pues ya está Cadena de misión hecha ¿Logro? Puma Pues ya está Pues ya está Ah, las gárgolas Hostia, verdad Porque las gárgolas Eran duras como sus muertos Eh Pero ¿Cómo subo? ¿A dónde dices tú? De la puerta Ah, por ahí Vale, es por ahí Es por ahí Es por ahí Vuelve un poco Vale, vale, vale Lo que voy a revisar La zona esta Espera En vez de continuar por el puente Voy a ir Bueno, a lo mejor Me caliento un poco Espérate No, porque hay muchas Hay muchas Tengo 49.000 armas Ah, esta zona es para seguir Vale, vale Pues entonces no Vamos a ir por la otra Vale, vale Gracias, gracias Esto sí que me ayuda A ver El no continuar Me agrada Prefiero completar Las zonas secundarias Primero Qué buenos recuerdos Por estas zonas También te digo Jugar de día Se agradece Sinceramente Lo hice fatal Te comes todo Chata Lo tengo fresquito Porque hace poco Lo pasé Como te dije La zona es donde Es la primera Sí, sí, sí Escucho algo O es mi ropa al andar No lo sé Ah, no hay nada No hay nada, ¿no? No No hay nada No hay nada De hecho Aquí está la lámpara Y aquí es donde estaba El tío este que hablábamos No sé si Lo que pasa es que Claro, todo esto está bloqueado Nosotros veníamos de ahí atrás Ahora hay un muro Antes no había un muro Que yo sepa No, que yo sepa No, coño De hecho había unas escaleras Bajaban, ¿no? Sí, sí Tal cual Es solo para la insignia Vale, vale, vale Ahora continuamos Voy a seguir por el No sé si es la buena El charco de sangre Voy a seguir Que supongo que aquí habrá Habrá cositas ¿Tiene sentido lo que dijo KND? Creo que al ser una pesadilla Hay muchas cosas sin sentido ¿Cómo? Ah, bueno Ya Yo es que la verdad La mayoría de cosas Ni me las replanteo Porque como me parece Toda una fumada Hoy va Si vienes tú me da igual El problema es que vengan las otras Ya, ya Mala idea Mala idea Mala idea ¿Y si me pego? ¿Y si les pego un...? No les hacen nada En absoluto Vale Que te calles, coño Tanto júpido Gema de pieza De sangre húmeda Como a mí me gustan las cosas Bien húmedas Pantalones de alguacil No me puedo agachar No hay un botón Para agacharse Como un muro Donde no la había Y así Sí No sé No sé Si están haciendo Una representación De cómo era la ciudad De antes O no No lo sé O sea, aunque sea una pesadilla Es una pesadilla De antes, ¿no? O sea, de cómo estaba el mundo antes O eso tampoco He visto volar algo Ha parecido haber volado ¿No puedo subir esto? No Otro Este no se abre Te cobre, pillatelo Si te agrada Es no muy largo Ah, que es un videojuego Es un juego Pensé que era No sé Había entendido que era un anime Te pasaste el juego, ¿no? Estoy con el DLC Que hay que hacerlo antes De pasarse el juego Porque si no Hay que hacer new game plus Y como no sé Si me haré new game plus Y no sé si me lo haré Inmediatamente Que o sea, ya Puede que me lo haga Yo qué sé Si en play 5 Meten un parche o algo Pues vale Pues sí Pero Mañana No, por ejemplo ¿Me están reviviendo? ¿Yo había pasado por aquí? Estoy un poquito perdido ahora ¿Por qué este señor aquí? Perdón, perdón, perdón Ah, porque yo venía de ahí Justo Vale, vale, vale Ya está Ya está ¿Se puede usted Ir a tomar por el culo? Qué mal Bueno, mira Le he dado al pájaro Vaya tuertos, ¿no? No, me tengo que mantener cerca de él Porque si no pillo cacho Dame con el látigo Papito Esto me pone rico Como me gusta Que me caliente Con el látigo Gemma sangrieta húmeda Atemperada No, ah, vale Es una serie No, un juego Píllatelo Me refiero a que lo veas Ok Pillar en Colombia Es para... Vale, vale, ok Aquí ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasaste, señor? Vale Están nerviosos los pájaros Vale Mala idea golpear con el R... O sea, con el L1 No, con el R2 L2 Y se acabaron los problemas Encima si vuela Como le pillas desde arriba Te lo revientas ¿Se puede subir esto? No Lástima Uh, ¿cómo cojo esto? ¿Cómo cojo eso? ¿Tengo que darle la vuelta? Voy a probar Eh... Si se toman las cosas del pasado Pero muy distorsionada Vale, 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 vale A ver ¿Dónde me he dejado eso? No Desde aquí no se puede coger No, no, no Desde aquí no Es desde otro lado Es desde otro lado, vale Se coge desde más adelante Ok Pillar aquí Es ir a por drogas Correcto Pillar en general En forma general Pillar algo Es coger algo Y muy concreto Depende en qué zonas Bueno, yo creo que es en toda España Pero pillar Si tú te dices Vamos a pillar Eh... Como normas generales Vamos a comprar droga ¿Cuánto has pillado? ¿Un gramo? De costo Por ejemplo Costo Eh... Chocolate O no sé cómo se llamará Hachís Coño De otra cosa no Pero de drogas entiendo bastante A ver ¿Esto qué es? No, esto no se rompe ¡Uff! Aquí estaba Gascoine, ¿no? O no No, no Espérate, espérate ¿Por qué? ¿Y el bichete este? ¿No se coge desde aquí? Ah, no, está ahí Está ahí Pero no hay forma de... Uff Uff A ver que lo vea yo esto Vale, no voy a mentir No sé cómo llegar ahí, eh Más adelante, ¿no? Mira, ahí hay otro ítem Ese sí que puedo cogerlo, ¿no? De hecho me puedo tirar por aquí, ¿no? Ah, no, no Me deja tirarme Me deja tirarme desde aquí Pero no desde aquí Uy, espera Me puedo tirar a este... Me puedo tirar a este palo, ¿eh? Y cojo eso Suerte, chicos Puto crack Gracias, ¿eh? No veo Siempre confío en mis posibilidades En ningún momento dudé En ningún momento dudé De mí mismo Polen También El buen polen Vale Aquí sí que ya no veo nada Y... Creo que está, ¿no? Creo que está Porque luego está ese edificio, creo Espérate que lo mire bien Eso es más adelante A ver si me acuerdo luego El streamer experto en drogas Aquí pillar es saber Y ya está Aquí pillar puede significar muchas cosas Por ejemplo, si tu madre te dice Tu madre por decir algo, ¿eh? Porque te lo puede decir cualquier persona Si te dice Vas a pillar Bueno, tu hermano Sobre todo es tu hermano Tu hermano mayor Vas a pillar, ¿eh? Es que te va a pegar una paliza Y te va a reventar la puta cara Voy a tirarme aquí Aquí pillar puede significar muchas cosas Incluso Anda ¿Usted qué? Incluso me atrevería a decir Que puede significar ¡Hostia! La cimitarra El arma que buscaba Puede significar cosas sexuales también Creo A lo mejor no, pero Yo creo que depende del contexto Si que lo podemos sacar, ¿eh? Es una hoja venenosa Es una hoja venenosa Pillar cacho También es verdad Pillar cacho, claro He pillado cacho He pillado cacho Vale, significa que han ligado O, bueno O en resumidas cuentas Han follado Ya está He pillado cacho, chavales Salta por donde está la máquina Salta Polen Por fin ¿Eh? Por fin Puedo verte Aunque sea un ratejo Muy buenas, Gonar Pues mira Justo me pillas Hablando de drogas Y fornicar Y cosas raras O sea que Muy buenas, tío Salta al otro ítem Que viste Ya está todo, ¿no? ¿Verdad? El único que me queda Es el de aquí Que no sé cómo cogerlo Y como me han dicho Que más adelante Interpreto que no es por aquí Este arma es A ver Esta Pero, espérate ¿A qué escala? Espérate que no me he fijado Ae Esta es de Hostia Debe ir muy bien Para habilidad ¿No? ¿Cómo es? A ver Ya que estoy Vale Hostia Mola el combo que tiene Mola porque Yo no estoy haciendo nada De seguido Si tú la tienes guardada Hostia, esto me gusta Sin tocar nada Solo apretando el R1 Se adelanta Y luego con el L1 Vuelve a su posición Qué guapo Es muy guapa esta Para PPP Debe estar guay Si no te voy a hablar De drogas Que es lo que me pide la gente Me debo a mi público Me da mucho miedo Aquí hay boss Aquí hay boss Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Espérate Vamos a prepararnos Vamos a prepararnos Bueno, no sé Puede que hay fuego Ah, no, es un boss Es un puta Le reviento De hecho te voy a pegar Parry Fíjate tú Mira, te voy a calentar la boca Anda, amigo Vente, ante Ante, digo Ostras El puño de la madre ¿Qué es esto? ¿Qué haces, tonto? He visto un gigante Lo que pasa es que con esto Le hago coquilla Hostia Me está violando No tiene pinta Que me dejen salir Joder, colega ¿Puedo correr? Bien, bien, bien Está todo hecho, eh Lo tengo controladísimo ¿En serio me quemas? Tú puedes venir Que así mata al otro Ahí, ahí El baiteito El baiteito Mira, mira, mira Vale El baiteito me lo he comido Eh, señor Cálmese un poco No veo No sé Al final me mata Porque a Porque a From Software No le ha dado la gana Porque estaba muertísimo Venga, vamos Vamos, vamos Te voy a hacer un parry En tu puta vida Vale Sale mal Sale mal Sale mal Sale mal ¿Otro? Sale mal Fatal 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 Vale Vamos a dejar el tema del parry ¿Puedes estar quieto, por favor? Un poquito de calma, ¿no? ¿Qué hace? No me gusta tu rollo ¿Qué haces? ¿Por qué toca la campana? Venga, a tu casa, majo Madre mía Estaban muy nerviosos Estos dos Estaban muy, muy nerviosos Joder, que agobio Más cara de carnicero Atuendo de carnicero Y guantes de carnicero Más pantalones de carnicero Madre de Dios Casi me revientan La cabeza aquí Entonces, debate Oxicodona O morfina Morfina, ¿no? No sé Aquí ya entra más momba Yo creo Momba que es más Es más de De drogar a la gente Yo soy de vender droga Y para mí Para venderte eso Te tengo que venir con un vale O sea que no Con un vale de estupefaciente No te lo puedo vender Así como así Ahora Si engañas a momba A lo mejor te pone Un pinchacito rico A ver Por ahí hay Hay dos salidas, ¿no? Hay dos salidas Ahora Twitch Prime Se llama Prime Gaming Correcto, Cortimer Sí Le han cambiado el nombre No sé por qué Supongo porque suena más guay Más Más pro No tengo ni idea Por qué le han cambiado Vete sobre la derecha Para coger el ítem Uy, ¿me he dejado un ítem? Yo de drogas No, pero del primer stream Que vi ¿Cómo? Uy, escucho un tío, ¿eh? Escucho un señor por aquí ¿Qué habéis dicho? Yo de drogas, ¿no? Pero el primer stream Que te vi Hablaba de Hablaba de vagina Correcto Mete a la derecha A coger Vale, está en el debate Vale, ¿me recordaste El meme de Parry Discasual Dark Soul? Este tiene una pistola Y armadura Bueno Lo que hay Cuando dijiste Parry Luego cañonazo Que por cierto Me voy a cambiar esto, ¿eh? Yo empecé con el trabuco Y hay que seguir con el trabuco Estoy haciendo Estoy haciendo mal las cosas, ¿eh? Para los grandotes Es mejor la escopeta Porque tiene más probabilidad De dar el hitbox Ah, vale Eso no lo sabía ¿Quién hay aquí? Porque hay alguien hablando, ¿eh? Yo lo escucho ¿O es este? ¿Hay alguien por aquí? Me escucho un ruido Vale, voy a coger esto de aquí ¿Ahí he probado a ir? Bueno, luego lo probamos Cuando le doy el mensaje Se gira este TJ Toda la información que dijiste Se pierde ya Eso es un problema Bastante grande Ah, míralo Quiere salir Pobrecito Voy a ayudarlo No, entra primero por el edificio Vale, vale, vale Ok 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 No la voy a liar ¿Os habéis perdido En los streams Hablando de penes De cuántas veces está bien Y cuándo está permitido Partir una Ya, bueno Es que eso es lo Es la mítica, ¿no? Es la mítica Yo hablando de penes Qué raro también Qué raro, eh Oxi y morfina Son primos hermanos Pero ¿Cuál recomiendas? ¿Cuál te gusta más? Afectos secundarios Y cositas así por el estilo Tengo 69k Me voy a ir ¿Me voy o no? O ya que tengo la zona limpia Lo dejo así Entonces el porrocito Te da 5 viales siempre Uh Espera, espera, espera ¿Me van a partir la cabeza? Vaya Puedo invocar a alguien ¿Por qué será? ¿Dónde está el boss? Ahí hay cuervos ¿Qué quieres? Vamos a probar esto Va Vaya guantazo me ha dado Me ha puesto finísimo Pero tío Que te relajes Me mata, me mata Venga, va Madre mía No me lo esperaba tan duro Me esperaba un Me esperaba un mierda La verdad Me esperaba un mierda No voy a mentir Y si gastan los ecos Lo digo como idea general Ya, pero Como luego no quiero limpiar Otra vez los gordetes Digo, mejor vamos por aquí ¿No? ¿O qué? O es mala idea Bueno, si hay bosses Mala idea O ahora hago caso Lo que ahora me voy a tener Que enfrentar a este señor Otra vez Tírate Pero bueno Voy a gastar Voy a gastar Voy a gastar Va Y así coges Ah, vale Gastamos los ítems Y luego tiro ¿No? Vale, vale Ok Espera, espera Espérate ¿Por qué parte me tiro? Por aquí mismo ¿No? Hay tantos cuervos Que me da un poquito de Te callas un trato Vale, va Oxi en pastilla Morfina pinchada Ya está Perfecto Cuando cojas todo el ítem Tírate Y si cojas el ítem Ahora Vale Matas a unos pajos Que merecen morir Vale Vasija Vasija Hace 200 millones de años Que no pillaba una Hostia Mira el ítem No sé que ha caído ¿Me puedes fijar? Oli Está Está en la mierda ¿No? Sierra giratoria Este es el que me dijisteis Esta ya la vi La vi en un top Es esta ¿No? ¡Ve! Madre de Dios Esto debe ser Jesucristo ¿No? Ah, pero no sabía que Que ridículo el hijo puta ¿No? Vale Esta es para full bestias ¿No? Supongo Uy Se puede mantener Perfecto Esto es un porrazo Sin más Ya, ya, ya Que me he dado cuenta tarde Mola, mola A ver La cosa está chula Vale Ya estamos ¿No? Tiro el TP Bueno O me tiro por aquí ¿No? Da igual Da igual por donde vaya La verdad O tiro TP Tiro TP Venga va Que luego no gasto Estoy full catalán Venga va Usamos Deja el L2 presionado Creo que es Si quieres usar la marca Ahí y vuelves Vale Muy bien Odio las agujas Así que las pastillas Aquí hablando de De estupe ¿Sabes? No sé hasta qué punto Empaneable Hablar de estupe Bueno Supongo que sí Podemos hablar de De drogas normales Las drogas homologadas Elixir de plomo A ver Lo que decía Cortimer Es verdad Aquí antes hablábamos No sé si lo sabéis A los nuevos ¿Sabéis la cantidad mínima De pollas que podéis chupar Antes de ser gay? Sabéis que hay un número ¿No? Es una norma no escrita Pero eso existe O sea De toda la vida No está definida La cantidad Por eso ¿Cuántos viales Tengo de sangre? Voy a mirar No está definida La cantidad Porque hay gente Que es más viciosilla Y 140 Voy a tirar Yo supongo que Mientras no estés Hablando de negocios Pues todo es información De droga Para la droga Ya ya Hombre Hablar de penes Espero que no se van Mostrarlo sí Pero Solo me llega Para un punto Joder macho Qué mal ¿No? Pues venga va Bueno Mentira Un punto Y luego tengo Tengo 200 millones Ahí metidas ¿Cuánto quieres? Espérate ¿Cuánto quieres? Que voy a intentar Llegar a justo Pides 40 Vale Tengo alguna Que me dé Unos 11k De cosas De estas rojas Yo es que no sé La cantidad Este 11 significa 11k Voy a probar Me da 10 Vaya Usar una ¿Cuánto me pedía? 40 ajustos Bienvenida Muy bien Vale Bien Vale Ya tengo la vida 35 Supongo que la subiré Bueno Subiré 5 puntitos más En habilidad Y luego subiré la vida A 40 Creo Más o menos Por ahí andaremos Sí, ¿no? A ver Espérate Que mire Habilidad Sí Yo creo que la habilidad La voy a subir al Bueno, a 25 está bien Pero quiero subirla más Claro Obvio ¿Dónde es el sueño este? No Está aquí todo Está aquí todo Vale Cementerio de la bestia oscura Buah No sé No me he fijado en el nombre ¿Puede ser este? No, no Altar de la desesperación Buah No sé cuál es, chicos ¿El qué? Revisar las runas Cierto 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 Voy a revisar runas Es verdad Hostia Menos mal que os tengo Para recordarme mierdas De estas Porque no me acuerdo Soy un inútil Y también ya que estoy esto, ¿no? O no me han dado ninguna ¿Me han dado alguna? Buah A priori No veo ninguna No Vale De estrella no tengo ninguna Creo Bueno Puedo repetir Porque esto es Potencia La capacidad de respuesta Y esta me daba 6,9 de plano Bien Bien Al fin y al cabo mejor ¿No? Vale Y por último Aquí cuál tengo puesto Ataque físico 19,8 Ah, lo que pasa es que Reducía el daño Contra semejante Cierto A ver si encuentro Una que tenga Más o menos Un 19 O algo así O se acerque Aunque me Y me quito La parte negativa Con sangre Arcano No No tengo ninguna Parecida Lo más cercano Es un 12 Lo más cercano Es un 12 No sé si estaría mejor Tener un 12 plano ¿Me voy a enfrentar A más semejantes? ¿O hay algún boss Semejante De los que me queda? De los que sepáis Donde la muñeca reza Que va la memoria Quita lo de frenesi Que quita lo de frenesi Quita lo de frenesi Ahora lo miro Igual en mi juego No hay muchos Vale Quita lo de frenesi Que frenesi Que frenesi Ah, el ítem O sea, la runa Quieres decir Bueno, no Eso es frío, ¿no? La runa de frenesi Tengo una runa Que se llama frenesi Es que yo no leo el nombre ¿Y dónde pone frenesi? O era una que tenía Esos son gemas Y entonces Gema Y runa esta Metamorfosis Mar profundo Y cazador No tengo ninguna de frenesi ¿No? Ah, vale Coño, las resistencias Vale, vale, vale Hostia, ni me acordaba Vale ¿Y qué tenía puesto antes? Ah, vale Ya está Ya me acuerdo La del brío, ¿no? Vale, vale, vale Uh, me ha costado, ¿eh? Por un momento me he quedado yo Que coño, frenesi ¿Y esto qué? Es pesadilla del cazador Cierto La iglesia, ¿no? Entiendo Que estamos ya Creo que sí La del brío 15% Sí, sí, ni me acordaba Ni me acordaba Hoy estás en otro lado Hoy estoy que me tendría que echar una Una siesta, la verdad Pero como no soy andaluz No lo hago No voy a mentir Ah Pero creo que cambia por comunidad ¿El qué? ¿Momba? El que cambia por... Supongo que cuando estábamos hablando de drogas, ¿no? Pero no sitúo ahora la conversación Aquí arriba no hay nada, ¿no? ¿Lo has mirado? No hay nada Cada rato, dices andaluz Son gente allí Perezosa Ok Es un meme Es un meme de aquí de España Igual que... Bueno, aquí no tengo que volver, ¿no? Aquí no tengo que volver Las mamadas Ah, vale Y yo asociándolo a la... A la medicación Buena esa Me tocan los gigantes ¿Puedo pasar desapercibido? Ya no hay nada más Por ahí no, por ahí no Y de hecho voy a pasar del tío del cañón O a lo mejor lo mato, ¿eh? Pasa de ellos ¿Sí? No te apetece que los revienten Eh... Ah, lo de los andaluces Es un meme que tenemos aquí Eh... Los catalanes somos ratas O sea, yo soy catalán Soy de Barcelona Eh... Los catalanes somos ratas Somos gente... Que no gastamos un duro Se supone, ¿vale? Luego están... Yo qué sé Los valencianos Les gusta quemar cosas Por aquello de las fallas Los andaluces Son vagos No trabajan Están todo el día pegándose la siesta ¿Qué quieres, bonito? Es que estás molestando ¿Esto qué es? Y no sé No sé qué más Ah, mira Los vascos son súper duros Yo soy madrileño Somos chulos Es verdad Los madrileños son chulos Y no saben decir la D No dicen Madrid Dicen Madrid Los vascos son súper duros Arreglan las cosas a golpe Bueno, son muy duros Son gente muy dura Buah, se viene boss, ¿eh? Se viene boss Y tengo poquitas... Tengo poquitas cosas Enciéndete la lámpara Sí, bonita A verás tú, qué bien Va a ser súper divertido Es un bicho con sangre La sangre Quema Quema bien Este boss fue el primer cazador Los madrileños ahora son apestados Vale, tiene piernas en la espalda Está guay Uh, es como mi espada Vale, ok Es raro Es raro Tiene una espada Tiene una espada Hostia, es muy feo, ¿eh? Tiene una boca regular Así soy yo por las mañanas Está bastante... Está pocho, está pocho Vale, primer guantazo bien La te le curo ¿Me deja curarme? No, no Bueno, no me deja acercarme Venga, promete, promete ¿En el culo? Lentísimo En el culo, en el culo le gusta Como a todos Es que a todos le gusta por el culo Uh, te llego a enganchar esa, ¿eh? Va, tal Tarde Ah, me curo, me curo, me curo Uh, la lié, la lié, la lié Joder, no para, ¿eh? Es un cabronazo, macho En la boquita Uh Me ha tirado lefa Hijo de puta Hay cosa que odio más que me tire mi lefa Sin mi consentimiento, claro Me curo, me curo Me curo Venga, le tiras la lefa a tu padre Uh, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Segunda fase Segunda fase, ¿no? Porque tenía la vida justo en la mitad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un cristal? Una espada Ah, la espada En los sol no hay una que es muy parecida A esta Me suena muchísimo esta espada, ¿eh? Ojo, ¿eh? La bestia empuñando el arma Vale, tendría que ponerme fuego, creo Pero a lo mejor es calentarse muchísimo Porque Tiene pinta de eso De que me va a reventar Vale, 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 ok Perdón, perdón, perdón Uh ¿Qué haces? Bueno, ¿me vas a dejar curarme? Aunque sea Uh, uh, uh No ¿Sí? Sí, bebé No Mira que lo sabía yo Me va a hacer una hostia Oh, pensé que lo esquivaba por ese lado, ¿eh? Me he quedado atascado Me calenté No, me lo hago, me lo hago, me lo hago Toma la primera, hijo de puta Cómeme las pelotas, Ludwig Cómeme las pelotas Guía Espérate, Ludwig Espérate, ¿cómo se hace esto? Espérate, espérate, espérate Ludwig Eh, ¿cómo es, cómo es? No, cambiar ¿Cómo se hace? No sé cómo se hace Te quería hacer un disrespect Pero no sé, no sé Bueno, hay una hoja de luna En los... Sí, ¿verdad? Es que me suena mucho Nunca la he usado Pero sí que he visto algún vídeo O la habré cogido O la habré probado Pero nunca la he usado Pero me suena que había una de estas, ¿no? Que lanzaban también chisme Como este Desgraciado Vale Mira su cabeza Hablar Querida cazadora Has visto El hilo de luz Olátil Cual cabello Pero me aferré a él Impregnado como estaba En el hedor de la sangre Y las bestias Nunca quise saber Mata la cabeza, vale De verdad No quise Calla Dime qué es Oh, no puedo Ah, porque es de... Es de lo otro, ¿no? Es de arcano Ah, qué guapa, ¿no? Hostia, pues la build de arcano A ver A lo tonto Tiene bastantes armas, ¿no? La build de arcano Tiene bastantes armas, ¿no?